En un trágico suceso en la noche de este sábado santo, según información preliminar, un hombre le quitó la vida a su pareja sentimental, la comunicadora Chantal Jiménez, y luego se quitó la vida. La hermana de la joven confirmó la noticia, Sin embargo, se desconocen las circunstancias del hecho. Según los primeros reportes, la pareja sentimental de Chantal Jiménez, identificada como Jensi Graciano, de 35 años, tomó la decisión de acabar tanto con su vida como con la de ella en una residencia de la urbanización Fernández en Los Prados. Trascendió además que Graciano tenía una orden de alejamiento de la víctima. Las autoridades competentes investigan el caso para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que se ofrezcan más detalles sobre el hecho en las próximas horas. Chantal Jiménez, de 25 años, participó en distintos programas de radio, televisión y canales de YouTube. La noticia de su muerte impactó en redes sociales, donde contaba con gran presencia.